Hola, bienvenidos a Noticinium. En las noticias de hoy tenemos que en la Riviera Maya, en México, se lleva a cabo el primer Congreso Regional de Medios por la Igualdad de Género, iniciativa de ONU Mujeres México y de Women's Project, a través de la cual se busca incidir en un cambio cultural que exponga de forma más igualitaria los roles de género en los contenidos de los medios de comunicación. Por otra parte, les anunciamos que hoy es el último día de actividades de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, iniciativa multilateral que involucra a 65 países y a través de la cual se busca implementar los principios de transparencia y participación ciudadana, entre otras. Finalmente, les anunciamos que hoy es la fecha límite para entregar su solicitud para realizar su servicio social, prácticas profesionales o voluntariado aquí con nosotros en el CINUMÉXICO. Para encontrar los detalles de toda esta información, pueden visitar nuestro sitio web cino.mx y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales como CINUMÉXICO. Eso es todo y que pasen buen fin de semana.